El no te quiere como yo te quiero El solo puede darte falso amor Olvídalo si puedes vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Pero si tu lo quieres demasiado Posible estoy pidiéndote de más Y entonces yo me marcharé Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tu cuando cuentas te ves Lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí Él no te quiere como yo te quiero El solo puede darte falso amor Olvídalo si puedes vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Pero si tu lo quieres demasiado Posible estoy pidiéndote de más Entonces yo me marcharé Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tu cuando cuentas te ves Lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí Entonces yo me marcharé Entonces yo me marcharé Entonces yo me marcharé Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tu cuando cuentas te ves Lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí Yo te sigo Y tu cuando cuentas te ves